¿Qué tal amigos? Este es el primer episodio de Pizarra Final. Se le hemos dedicado al equipo de los Yankees de Nueva York y específicamente a Aaron George, el juez del béisbol, quien está teniendo una extraordinaria temporada. Mi nombre es Ricardo Márquez, soy escritor en Con las bases llenas y que pasa a MLB para el equipo de los White Sox y los Rockies de Colorado. Esta es solo una pequeña introducción para que ustedes sepan quién soy yo y qué es lo que hago básicamente. Lo que vamos a estar buscando en este canal es traer información acerca de béisbol, ya sea sobre los Yankees de Nueva York, los White Sox. Bueno, vamos a tratar de cubrir a todos los equipos en medida de lo posible, teniendo en cuenta que soy solo una persona quien está aquí a cargo de este proyecto y que bueno, esperemos que les guste a ustedes el tipo de información que vamos a manejar y que bueno, ustedes tengan la mejor información acerca de sus equipos y que realmente disfrute como nosotros disfrutamos el rey de los deportes. Sin más que decir, los dejamos con el video que ustedes andan buscando y que por algo le dieron click para ver este video sobre Aaron George y los Yankees de Nueva York. Les dejamos el video, esperemos que lo disfruten y que la información que vean sea de su agrado. Aaron George se ha convertido en una de las figuras más importantes en las grandes ligas en los últimos años. Esta temporada no ha sido la excepción y Aaron George estará de nuevo cuenta presente en el juego de las estrellas a celebrarse en la ciudad de Los Ángeles el 19 de julio de este año. Sin duda la temporada de Aaron George ha sido estupenda. Una temporada que va a dejar récords sin duda alguna en tanto cuadrangulares como en carreras producidas y siendo la última temporada en la que quizás veamos al juez del béisbol vestido como Yankee de Nueva York. Esta sin duda será una de las temporadas más importantes para las grandes ligas específicamente en el tema de marketing siendo que Aaron George es la figura y la cara de los Yankees de Nueva York hoy en día. Aquí en Pizarra Final te vamos a contar cuáles han sido esas grandes actuaciones que ha tenido Aaron George a lo largo de esta temporada y por qué es tan importante que el equipo de los Yankees de Nueva York renueven al juez del béisbol para que se quede una vez más con el equipo de los bombarderos del Bronx. Sean bienvenidos amigos al primer episodio de Pizarra Final. Esperemos que podamos contar con ustedes durante mucho tiempo. Este será el primer episodio y se lo vamos a dedicar al equipo de los Yankees de Nueva York. El equipo que hoy está dominando las grandes ligas y que muy probablemente va a llegar a la Serie Mundial de este año según así es lo que pareciera marcar las estadísticas que han estado manejando los Yankees de Nueva York recientemente. Un equipo que ha dominado el béisbol desde el inicio de la temporada y que pareciera que no ha encontrado rival salvo los Astros de Houston recientemente quienes les han podido sacar algunos partidos no hay rival para el equipo de los Yankees de Nueva York en este momento. Y gran parte de esa gran temporada que están teniendo los Yankees de Nueva York se le debe al juez del béisbol, Aaron George. El número 99 de los Yankees de Nueva York está teniendo una de las mejores temporadas para un pelotero en grandes ligas y aquí te vamos a decir qué es lo que está haciendo bien el equipo de los Yankees de Nueva York pero sobre todo, qué es lo que está haciendo bien en este caso el juez del béisbol con los bombarderos del Bronx. Para empezar a analizar la temporada de Aaron George creo que es importante empezar a ver los números que está dejando el juez del béisbol en esta temporada. Como ustedes podrán ver aquí en pantalla aquí hay una serie de datos importantes de la temporada de Aaron George y las hemos enumerado en este caso en cuanto al promedio de bateo hasta el war, es decir, las victorias sobre el reemplazo. Vamos a empezar a desglosar cada una de ellas para ver en qué posición se encuentra Aaron George compitiendo con los demás jugadores de la liga. El primero tiene un averaje de .290 Aaron George, un averaje que quizás no es tan llamativo para algún jugador que ganó la mayor cantidad de votos para el juego de las estrellas pero que si a la vez lo comparamos con el tipo de temporada que están teniendo los lanzadores una temporada en la cual se ha visto un mejor picheo increíblemente a comparación de cómo se ha visto en los bateos colectivos de los diferentes equipos podemos entender que un .290 no es nada despreciable. Número 2, podemos encontrar que en el renglón de los cuadrangulares Aaron George es quien domina todas las grandes ligas con 29 cuadrangulares esto y muy importante recalcar antes del juego de las estrellas que se va a celebrar en Los Ángeles el día martes 19 de julio es decir, estamos escasas dos semanas de que se juegue el juego de las estrellas en la ciudad californiana Aaron George ya lleva casi 30 cuadrangulares el día de hoy los Yankees de Nueva York no pudieron jugar ante el equipo de los guardianes de Cleveland y evidentemente quizás este pudo haber sido un día importante para Aaron George quizás pudo haber conectado con el cuadrangular número 30, eso no lo podemos saber pero teniendo en cuenta la cantidad de cuadrangulares que tiene Aaron George nos podría hacer pensar que puede llegar con relativa facilidad a 30 cuadrangulares 35 cuadrangulares hasta antes del juego de las estrellas a celebrarse en la ciudad de Los Ángeles ahora vamos a desglosar quizás un poco de estadística un poco más avanzada para quienes no estén acostumbrados a checar estadística de béisbol ya sea la sabermetría todo este tipo de estadísticas que para algunas personas pareciera ser nuevo pero que no es nada de otro mundo la primera estadística que vamos a checar es el slogan de bateo pero sin antes checar cuántas carreras producidas tiene el juez del béisbol el juez de béisbol actualmente tiene un total de 59 carreras remolcadas hasta antes del juego de las estrellas esto es muy importante y lo vamos a recalcar durante todo el video ya que es una marca que parece que podría proyectar a Aaron George a terminar la temporada por encima de 60, de 65 cuadrangulares de arriba de 140 carreras remolcadas algo que es totalmente insólito que sería algo totalmente nuevo para las grandes ligas en el tiempo reciente evidentemente comparado con temporadas como las de Sammy Sosa y Mark McGuire quizás Aaron George es quien más se podría acercar a ese tipo de batallas ante grandes honroneros de la época de los 90 sin duda una gran temporada para Aaron George ahora que es el famoso OVP el OVP no es más que el porcentaje de envasado que tiene un jugador es decir, el promedio que refleja que tanto a menudo un jugador se envasa por un método que sea a excepción de errores es decir, errores cometidos por el campo en este caso el infil o el outfield también algún tipo de filter choice un tercer strike no capturado alguna obstrucción o alguna interferencia del receptor básicamente esa es la regla para poder considerar un base percentage es decir, el porcentaje de envasado de un jugador en este caso el de Aaron George es de .365 que no es más que el 36% de las veces en las que Aaron George se presenta en el plato tiene 36% de probabilidad de llegar a la base llegar a la base es un término que puso mucho de moda en este caso el gerente general de los atléticos de Oakland en aquella película Moneyball estamos hablando de Billy Bean el famoso gerente general que lo que buscaba era jugadores para reemplazar a las estrellas y esas estrellas que básicamente lo que hacían esas estrellas eran llegar a la base y no tanto un número de carreras remolcadas y un número alto de cuadrangulares es lo que quería es que llegaran los jugadores a la base y esto es algo que evidentemente el juez del béisbol lo hace y lo hace perfectamente bien quizás no es el porcentaje de OVP más alto de las grandes ligas pero sin duda es un muy buen porcentaje para un jugador que tiene regularidad en el campo durante toda la temporada ahora vamos a checar la estadística de slogan de bateo que tiene Aaron George para que podamos darles un análisis de quiénes están superando al juez del béisbol actualmente y qué es lo que está haciendo el juez del béisbol para poder estar dentro de los primeros lugares en esta estadística tan importante hoy en día ok, la estadística de slogan de bateo de Aaron George es de .366 que si la comparamos con el resto de la liga solo hay dos jugadores que tienen mayor porcentaje de slogan de bateo que el juez del béisbol el primero es Jordan Álvarez quien se encuentra con un porcentaje de slogan de bateo de nada más y nada menos de .658 y quien le sigue es Mike Trout la estrella de los angelinos de Anaheim que también estará diciendo presente en el juego de las estrellas en Los Ángeles con .650 es decir, solo hay dos peloteros que están por encima de Aaron George hoy en día en el porcentaje de slogan de bateo pero quizás usted se está preguntando bueno Ricardo, ¿qué es el slogan de bateo? ¿por qué es tan importante el slogan de bateo hoy en día? ¿y por qué nos estás dando este tipo de dato y haciendo las comparaciones con otras superestrellas de las grandes ligas? bueno, vamos a describir qué es el slogan de bateo ok, básicamente el slogan de bateo es el porcentaje de, en este caso del béisbol en el que se calculan los turnos al bate con respecto a las bases alcanzadas es decir, el porcentaje de slogan otorga más peso a los extra bases en este caso, ya sean los cuadrangulares, los dobles o los triples respecto a cualquier otro tipo de batazo que se pueda dar en el béisbol esto sin duda es una estadística muy importante y sobre todo para bateadores como es el caso de Aaron George que están acostumbrados a dar más batazos considerados extra bases es decir, más allá de dos bases entonces, este sin duda es uno de los rangos más importantes que tendremos que checar cuando hacemos la comparación de Aaron George con otros peloteros que quizás tienen una temporada en cuadrangulares muy similar a él o de carreras producidas muy similar a Aaron George ahora vamos con una de las estadísticas también más importantes que en este caso es el de OPS el OPS de Aaron George es de 1001 en este caso el promedio de un excelente OPS como en el tema de averajes .300 bueno, en el caso de OPS es de .750 es decir, Aaron George si lo traducimos de OPS a averaje estaría bateando alrededor de 380, casi 400 para que ustedes lo puedan tener quizás en un rango mucho más fácil de entender teniendo en cuenta que el OPS es la suma del OVP en este caso del On Base Percentage y del slogan de bateo sin duda números muy importantes para el juez del béisbol quien ha alzado la mano para ser considerado MVP en esta temporada y que sin duda de continuar así lo estaría logrando con relativa facilidad quizás José Ramírez podría ser una de las personas que podría poner en jaque esa decisión y también Jordan Álvarez sin duda alguna pero la temporada de Aaron George y la de los Yankees de Nueva York podrían respaldar el trabajo que ha hecho en este caso el juez del béisbol para poder llevarse el galardón del jugador más valioso al menos de la liga americana ahora vamos a checar el war de Aaron George ¿qué es el war? el war son las victorias sobre el reemplazo este es el término manejado en inglés que es win about replacement es decir las victorias que en este caso tiene Aaron George sobre un jugador de su misma posición que podría entrar a jugar por el juez del béisbol es decir si hacemos una comparativa en cuanto a los Yankees de Nueva York no es lo mismo tener a Aaron Hicks en el jardín derecho que tener a Aaron George es mucho mayor el aporte tanto ofensivo como defensivo que te puede dar Aaron George que es algo que contempla en este caso la estadística del war que es lo que te podría dar a Aaron Hicks que quizás si puede correr un poco más que quizás tiene un mejor brazo que Aaron George pero que al menos en tema de estadística es mucho más atractivo tener a Aaron George que Aaron Hicks en los jardines y evidentemente en el bateo pues eso no hay ninguna duda que Aaron George se lleva de calle a muchísimos compañeros de equipo si no es que es el mejor bateador actualmente no solo de los Yankees de Nueva York sino de las grandes ligas alguien que ha mejorado sin duda el chocar la pelota a banda contraria ya no solo pega cuadrangulares hacia el jardín izquierdo sino que también lo ha demostrado pegando cuadrangulares hacia el jardín derecho sin duda un gran avance para el juez del béisbol básicamente la gran temporada que están teniendo los Yankees de Nueva York como ya lo habíamos comentado al principio del video es en gran parte al aporte ofensivo y defensivo también como ya lo hemos dicho en el war en este caso de Aaron George sin duda una de las mejores temporadas que se le recuerda un jugador de los Yankees de Nueva York teniendo al equipo de los Yankees de Nueva York en el primer lugar afianzado desde el inicio de la temporada y que pareciera que nadie le va a quitar ese primer lugar a los Yankees de Nueva York hasta al menos antes del juego de las estrellas que se va a celebrar el 19 de julio de este año es decir los Yankees de Nueva York no solo tienen quizás al mejor bateador de todas las grandes ligas sino quizás a uno de los mejores peloteros que ha tenido la organización en los últimos años esto sin contar evidentemente a Derek Gitter Alex Rodríguez Mark Teixeira Robinson Cano Jorge Posada evidentemente lo de Aaron George ya podría estar quizás en alguno de esos niveles quizás no al nivel de Derek Gitter pero evidentemente ya empieza a estar en la plática si lo que está haciendo el juez del béisbol es algo que podría hacer durante muchos más años y que sin duda pone en jaque ahora a la directiva de los Yankees de Nueva York quienes le han bueno le ofrecieron un contrato a Aaron George en la pretemporada pero este se negó y el juez del béisbol estará aprobando lo que es la agencia libre el siguiente año sin duda algo muy importante para el equipo no solo de los Yankees de Nueva York sino para todas las grandes ligas tener un pelotero que sea tan atractivo y que esté jalando tanta gente para poder regresar lo que es el béisbol a lo que era antes poder tener una mayor cantidad de visualizaciones y espectadores es algo muy importante para el comisionado del béisbol hoy en día y sin duda Aaron George puede hacer eso Aaron George es una marca por sí sola el número 99 se puede vender totalmente solo con las rayas y con la N y la Y como la que tiene mi gorra es básicamente lo que podría hacer Aaron George solo si formara su equipo y quisiera hacer su equipo solo Aaron George es una marca que se vende y se vende muy muy bien ahora amigos no queremos hacer más largo el video vamos a hacer un breve análisis sobre la gran temporada que está teniendo Aaron George con el equipo de los Yankees de Nueva York más adelante vamos a traer diferente tipo de videos y estadísticas sobre qué es lo que está haciendo bien el equipo de los Yankees de Nueva York para estar en el primer lugar de la división este de la liga americana para que ustedes puedan tener también un poco más de información sobre qué es lo que le está pasando al equipo de los bombarderos del Bronx evidentemente están teniendo una gran temporada pero hay algunas cosas que podría mejorar el equipo de los Yankees de Nueva York para ser ya rotundamente los contendientes número uno al ganar la serie mundial quizás el equipo de los Dodgers de Los Ángeles es uno de los equipos que podría hacerle la competencia al equipo de los Yankees los Astros de Houston como lo comentamos al principio de video que le sacaron algunas victorias al final del mes de junio pero sin duda los Yankees de Nueva York son para muchos los favoritos a ganar el campeonato de la serie mundial en este año 2022 nos despedimos de ustedes mi nombre es Ricardo Márquez soy el escritor de los White Sox con las bases llenas si usted se mete con las bases llenas también puede checar el contenido que hace un servidor ahí para el equipo de los White Sox y el equipo de los Rockies de Colorado también a veces usted puede también darle me gusta a este video y compartirlo con sus amigos eso será de muchísima ayuda para el canal estamos empezando así que deseenos el mejor de los éxitos y por favor comparta el contenido de nosotros si a usted le gustó eso es todo por nuestra parte si tiene algún tipo de consejo o sugerencia déjenoslo saber en la caja de comentarios le agradecemos que haya visto este video y bueno este es el primer episodio de Pizarra Final que le hemos dedicado a Aaron George y a los Yankees de Nueva York vamos a tratar de traer contenido más variado no solo de los Yankees de Nueva York y de los White Sox como es el tema específicamente al cual hemos tratado de dirigir este canal pero vamos a tratar de hablar de todos los equipos para ver si usted que es aficionado a algún otro equipo pueda tener esa información de primera mano me despido como les dije mi nombre es Ricardo Amarque les dejo aquí mi Twitter por aquí va a aparecer subo notas de las que escribo justamente con el equipo de Con las bases llenas y que pasa MLB así que estamos pendientes cualquier tipo de sugerencia o comentarios de nuevo déjelo en la caja de comentarios aquí abajo y que tenga un excelente día tarde o noche dependiendo de donde nos esté viendo chau chau y que les dejo y que lahesión